¿Y tú qué haces revisando mi teléfono? ¿Y tú qué haces incumpliendo las promesas que me haces? Estaba buscando otras soluciones. No, ya tenemos una. ¿Y si no funciona? Es muy arriesgado regresar. ¿En serio? Yo estoy buscando lo mejor para los dos. Ah, ¿para los dos? Entonces, diles. ¿Qué? Diles, cuéntales a tus papás. No, Sebastián, no vas a empezar con esto otra vez. Gracias, mamá. ¿De qué? Yo no hice nada que tú no fueras capaz de hacer por mí. ¿Qué más harías por mí? Un montón de cosas. Sí. Vamos a hacer muchas cosas juntos. Muchas cosas. Your H-1B visa application wasn't approved. Is there any way you could help? I'm really sorry about this, but you know we never made you any promises. When do you want to get married? A month or so. You have a lot of things to prep to make it seem real. Steph. We need your help. He will stay only if you marry him. I can't help you. At least not like this. Except he's the one that's lying to his parents. You have nothing to hide. Look, I know, I get it, and maybe what I'm just trying to tell you is that now is the time to think about you. This whole plan... I don't want to talk about this. This whole plan is not going to work. This whole plan is not going to work. No, it's that here no hay ningún caos. Solamente hay un plan que hay que seguir al pie de las letras. No, prométeme que no vas a hacer nada de esto. Prométemelo. No, no, no. No, no. This whole plan is not going to work. You 32 years old bro. Abandon you know what you are a damn mere입니다. baggage! Coll aprine! ��라 Cabemy!! необходимining Are you ready to be done? Am KombICHE Gracias por ver el video.